Venezuela contra Ecuador Se jugará el 16 de noviembre del 2023 Esto por la fecha número 5 de las eliminatorias sudamericanas En el Estadio Monumental de Maturín, en Venezuela Escenario muy caluroso, similar en el clima Al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en Colombia Será el duelo entre el cuarto versus el sexto de la tabla de Conmebol Será el choque entre el número 49 versus el número 36 del ranking FIFA Este será el partido entre Venezuela Cuyo valor de mercado de su plantilla asciende a 50,10 millones de euros Versus Ecuador cuya plantilla de jugadores vale 196,55 millones de euros En este caso, la tri vale casi el triple de la plantilla de la Vinotinto El jugador más caro de Venezuela es Yangil Herrera Volante central del Girona de la primera división de España Y cuyo pase asciende a 10 millones de euros En tanto en Ecuador, el jugador más caro es Moisés Caicedo Volante central del Chelsea, de la Liga Premier de Inglaterra Y cuyo pase asciende a 90 millones de euros Ojo, esto es de antología La historia registra 8 partidos jugados por eliminatorias Disputados en tierras venezolanas Esto con 4 victorias para la Vinotinto Se registran 2 empates Y 2 victorias para la tri La última victoria de la tri en Venezuela Fue en el marco de las eliminatorias de Rusia 2018 En esa oportunidad, Ecuador venció 3 a 1 a Venezuela Esto con goles de Fidel Martínez Jefferson Montero Y Felipe Caicedo El descuento de Venezuela lo marcó Joseph Martínez a los 84 minutos En tanto, la última victoria de la Vinotinto Sobre la tri en Venezuela Fue en las eliminatorias anteriores De Qatar 2022 En esa oportunidad, Venezuela se impuso 2 goles a 1 a Ecuador Esto con goles de Darwin Machís Y de tiro libre de Eduard Bello En favor de Venezuela El empate lo había convertido en el Valencia de penal Amiguito, también puedes seguir al viejo Toga En Facebook y en Instagram ¿Qué? ¿Qué dijiste? Solo ni se te ocurre decirlo en estos momentos insectos Análisis de los entrenadores La selección venezolana dirigida por el Bocha Batista Director técnico argentino Ha planteado dos formaciones en estas eliminatorias Y estas han sido el 4-4-2 lineal Usando doble 5 y doble 9 Esto fue en los juegos ante Paraguay en Maturín Y Brasil en Cuyabá Y el 4-3-3 ante Colombia en Barranquilla Y ante Chile en Maturín Venezuela no es un equipo el cual se preocupa mucho de la posesión del balón Sino más bien es un equipo directo Muy veloz por banda Y que sabe leer muy bien las debilidades de los rivales Es por eso que en momentos claves de los partidos Presiona con todo bien arriba Y provoca daños a sus adversarios Aquí vemos claramente la mano del Bocha Batista Y por este motivo Venezuela está donde está Yo creo que un técnico que es inteligente Adecuo a su táctica en función del rival Salvo que tenga un equipo como el Barcelona O el Brasil del año 70 O la naranja mecánica Ecuador Dirigido por el entrenador español Félix Sánchez Vaz No la está pasando muy bien en Ecuador Ya que ante el pobre empate ante Colombia Vimos un equipo ecuatoriano muy carente de ideas Y con muy poca reacción de su cuerpo técnico Lo que ha provocado una lluvia de cuestionamientos A su gestión como entrenador Félix Sánchez Vaz Ha usado el 5-3-2 Ante Argentina en Buenos Aires Ante Uruguay en Quito Y ante Bolivia en La Paz Sin embargo en el empate a cero Ante Colombia en Quito Usó el 3-5-2 Y con el cual se vio muy complicado Incluso Colombia lo pudo haber ganado Esto no era parte del trato Goleadores de los equipos El goleador de Venezuela en estas eliminatorias Esto con dos anotaciones Es Salomón Rondón Centro delantero de River Plate de Argentina En tanto el goleador de Ecuador Con dos anotaciones también Es Félix Torres Defensa central del Santos Laguna Mexicano Figuras de cada equipa Las grandes figuras de Venezuela son Salomón Rondón Centro delantero de River Plate de Argentina Jugador muy fuerte físicamente Y quien el mano a mano Es casi insuperable Además de tener un gran juego aéreo Y ser un gran finalizador de jugadas Jefferson Soteldo Extremo izquierdo de Santos de Brasil Y que también se desenvuelve muy bien En el puesto De media punta Y también De segundo delantero Aunque en esta eliminatoria Lo hemos visto mejor de extremo izquierdo Que es su posición original Esto debido A su gran velocidad Y gambete endiablada Sin duda Hoy por hoy Es la gran estrella De la Vinotinto No puede ser Eduard Bello Extremo derecho El cual lo conocimos En el club chileno Antofagasta Jugador muy rápido y hábil Siendo muy habilidoso En los servicios De balón detenido Y que ante Brasil Se destapó Con este golazo De chilena Changiel Herrera Volante central Del Girona De España Jugador de ida y vuelta De gran capacidad defensiva Y que también sabe Pisar el área contraria Es el relojito Del esquema Del Gocha Batista Este tiene que estar ordenadito Y tiene que dedicarse A quitar Y tocarla Quitar Y tocarla Más de Venezuela Lo pueden encontrar En este video Elin Te lo dejamos En la descripción Del video Las grandes figuras De Ecuador son Ener Valencia Centro delantero Y goleador histórico De la Tri El cual en su equipo El Inter de Porto Alegre Destacó En varios partidos De Copa Libertadores Sin embargo En estas eliminatorias Su rendimiento No ha sido el óptimo Es un delantero rápido Y que se mueve Preferentemente Por el centro Y por la izquierda Del ataque ecuatoriano Moisés Caicedo Es la gran perla Del fútbol ecuatoriano Y del Chelsea inglés Jugador de gran capacidad Aeróbica Y con grandes cualidades Defensivas Y ofensivas Otra gran figura De este equipo Es Pervis Estupiñán Lateral izquierdo Del Brighton inglés Se perdió Las fechas 3 y 4 Por lesión Sin embargo Ella está recuperado En la fecha pasada La Tri Lo echó mucho de menos Ya que es el jugador Que le da velocidad Y generación de juego Por banda izquierda Sin duda Uno de los referentes De esta selección Piero Incapié Defensa central zurdo Del Bayer Leverkusen Se dice Que grandes clubes De Europa Lo quieren En la próxima temporada Es puntal En la defensa De la Tri Debido a su velocidad Juego aéreo Y gran actitud defensiva Es el mejor central Del mundo Más de Ecuador Lo pueden encontrar En este video El link Te lo dejamos En la descripción Del video Asencias Y posibles bajas Esta situación Siempre va cambiando Incluso Días antes De los partidos Favor me indican En la caja De los comentarios Si van habiendo Lesionados U otros motivos Los cuales impidan Que estos jugadores Disputen Estos partidos En Venezuela Joseph Martínez Será el único Ausente Lavinotinto Para los partidos Contra Ecuador Y Perú Esto Por decisión técnica En tanto En Ecuador No estará Carlos Grueso Su volante central Esto por doble amarilla Y veremos Si llega en buen nivel Perdiz Estupiñán Del Brighton Ya que estaría disponible En estas dos fechas La predicción Del viejo Toda Ve un juego Donde yo creo Que el Bocha Batista El técnico de Venezuela Va a imitar Lo que hizo Bolivia Ante Ecuador En La Paz En donde En ciertos pasajes Del partido La tri se vio Muy complicada Ante la presión E intensidad De la verde Y el Bocha Intentará replicar El mismo camino En tanto Ecuador Ya debería contar Con Perdiz Estupiñán Siendo este jugador Clave En el andamiaje De su equipo E intentará Dar vuelta Las críticas A mi parecer Ecuador Debería mejorar Mucho su rendimiento En este juego Y Venezuela Obviamente Intentará Superar Lo que hizo Ante Chile Sin duda Un partido Muy difícil De pronosticar Y tal como indiqué En el video anterior Yo creo Que será Un empate Favor indícame Tu opinión De este partido Y te invito A suscribirte A este bizarro canal De fútbol sudamericano Saludos Saludos a Tierra 7 Super Saiyajin Y primer miembro De este canal Y también A todos los guerreros Z De esta gran comunidad Abrazo grande Amiguitos de Youtube A continuación Les dejamos este video Para que sigan En nuestro canal Y recuerden Que con el viejo Toda La diversión Está asegurada Un abrazo Amiguitos de Youtube